Buenos días. Esta ha sido una semana de luces y sombras. Sombras por el tema de la pandemia. En el día de ayer se rompió un récord. 1.572 nuevos contagiados. No hay camas disponibles en Santiago y en Santo Domingo. Estamos llegando al momento en el cual la pandemia va a hacer colapsar al sistema sanitario porque no se hizo lo que se tenía que hacer. Pero también es una semana de luces. El país aprueba las designaciones que ha hecho el próximo presidente Luis Abinader. El país saluda las medidas como por ejemplo el cierre de la OISOE, la fusión del CEA con bienes nacionales. Uno espera también que ahí se investigue la corrupción presente en esas dos instituciones. Pero estas buenas noticias nos ayudan a sobrellevar la carga de la pandemia, la carga del coronavirus. Feliz fin de semana.